Muy buenas a todos gente, ¿qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo al canal y bienvenidos a la paranoia, bienvenidos a otro episodio de Doorways Underworld. Como siempre, gracias por estar al otro lado dispuestos a pasarlo unos buenos ratos, de malos ratos. Bueno, seguimos donde lo dejamos el otro día. Seguimos en esta especie de sótano, esta especie de laberinto subterráneo, lleno de pasadizos y de corredores donde nos persigue esa presencia, ¿no? Pero en otra realidad, no lo diría, yo diría más que manipulamos el tiempo, más que cambiar de realidad. ¿Recordáis que tenemos una especie de reloj que nos va transportando en diferentes tiempos, no? Pues tenemos que intentar salir de aquí y dar caza a la doctora. Estamos justo debajo de las instalaciones donde operaba, recordáis, después de pasar toda esa zona de escaleras. Y estamos en esta zona, a ver, dibujando nuestro mapa. A ver qué tal se nos da hoy. Una parte bastante malrollista, bueno, como todo el puto juego, sí, claro. Voy a bajarme esto un poco. Vale. ¿Qué cojones ha abierto? Ah, pensé que esto es una puerta, tío. Ah, vale, he abierto esto. Vale, no me acordaba que... Que tengo mapa. Era ocultarlo así y ponerlo otra vez botón derecho. Vale. Tengo que acordar porque hace un par de días... Uf, joder, tío. A ver... Vamos a dibujar primero la... Esto es un lío, chaval. Hostia, tío. Y esos booms... Que hace la música. Vale, esto es como una especie... Vale, le doy al mismo sitio de antes que he visto. Aquí volvemos a ver esta mierda otra vez. Uf, aquí hay un tinglao. Aquí habrá una palanca, fijo. En la otra... En el otro... Momento temporal, seguro, tío. Vale. Esta parte está dibujada. Vamos a continuar... Aquí a la izquierda. Joder, tío. ¿Pues esto qué? ¿No tiene fin o qué? A ver, esto sigue por aquí. Madre mía. Vaya puto lío, tío. Vale, aquí se nos marcan ahora que lo veo. Es verdad. Las palancas en el otro momento... En... En otro tiempo, ¿no? ¿Veis esos circulos? No sé si lo veréis bien. Esos circulitos que hay... Que... Que... Parece ser que están... Está en el mapa, pero no aquí. Eso significa que son... En otro momento había palancas ahí. Vale, aquí no. Entonces serán las que tenemos que apretar para no sé qué. Aún, no sé qué abrir. No tengo ni idea. Si escucháis algún grito fuera que hay el bar, hay una fiesta... Tengo, ya sabéis, los que me seguís desde siempre... ¿Qué sé? Hostia, una nota. Que tengo un bar debajo y hacen un escándalo. Y aunque tenga cerrado, cuando se emociona la peña, pues... Vale, a ver. En nuestro humilde mundo, de rodillas, nos acurrucamos en un rincón, palpando con nuestras pequeñas manos, buscando grietas, salidas desveladas, mirando a nuestro alrededor. Como si estuviéramos perdiendo el aire. Perdón. Al final somos pobres almas que viven en la gran trágica ironía. La de sufrir para evitar el sufrimiento. Afortunados, entonces, quienes aceptan su dolor y se aferran a él con fuerza. Qué maja, cómo se justifica, eh. Aquellos son los que descubren un nuevo mundo para luego vivir la verdadera transformación. Tío, todos los malditos juegos que se hacen atrocidades de este tipo es para una vida mejor o es para una transformación, una conversión a algo mejor, ¿no? De la persona, ¿no? En serio, eh... Sin ir más lejos, véase de The Space. Bueno, a ver. No voy a desvelar nada de The Space, por si no lo habéis jugado todo y que lo dudo. Esto, esto es súper grande, eh. O sea... Y aquí tenemos... ¿Qué es esto? No puedo agacharme. Ah, no me... Hostia, aún no había probado de agacharme. O es que tal... No debo poder... Bueno, no, no sé. Guau. Bueno, aquí esto está cerrado. Suerte del mapa, tío. Si no, esto es imposible hacerlo sin... Vale, hemos vuelto a una parte conocida. Y nos toca cerrar esto. Vale. Vale, tenemos... Vamos a ir un segundo. No puedo correr. Vamos a la derecha. Y ahora a la izquierda. En principio, esas palancas deben... Abrir esta puerta de aquí. Esto es una puerta, no me jodas, tío. O sea, eso tiene pinta de puerta. Sí, 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 sí. Esto es una puerta. Que es la que tendremos que pasar. Y para ello tendremos que activar dos palancas que están absolutamente ocultas de este momento. Es en esa realidad. Es que no es realidad. Nos transportamos en el tiempo. Donde hubo palanca en aquel momento. Creo yo, eh. Que si no... Tiene sentido. Vamos a ir por aquí. Vale, pero esto es una puerta. La palanca está detrás de esa puerta. ¿No, amigo? Ya lo pillo. Tendré que pulsar primero la de la izquierda. La de la que hay ahí. Correr rápido para aquí. Y luego... Bueno, rápido no. Es pulsarla y ya está. Y luego se abrirá esa puerta y podré pulsar otra palanca. Problema. Que tendremos el amigo aquí dando por saco. Entonces... Yo creo que lo mejor... Antes de pulsar el... Es hacer que... Exacto. Oh. Estoy muy lejos. Ah, qué putada, tío. Estoy muy lejos. ¿Y dónde me aparecerá ahora? Vale. No. Quita eso. Bien. Perfecto. Oh, no, 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 no. Va muy rápido. Quita eso. Sí, pero no me acuerdo por dónde era. Izquierda. Vale, bueno. Mierda, tío. Tío, pero eso es imposible. O sea... No puedo ir tan rápido de un sitio a otro, tío. ¿Qué cojones? El tiempo enlentece durante las visiones. Ya, pero también está el amigo. Hostia, esto lo sabía, tío. Vale, vale, vale. Gracias por el consejo. O sea, es decir, que tengo que ir con la otra... Con la otra visión. Con la visión de... Bueno, que sí, con la visión. Lo que pasa es que tendremos el compañero aquí dando por culo, pero fuertemente. Más que nada porque si no, no podemos llegar. Vale. Básicamente nos está diciendo eso. Jódete. Y pon la visión. Si no... Vale, entonces lo más recomendable... Yo no sé si sería... Por ejemplo, enfocar para allá. Pero es que el amigo no va a salir de aquí, va a salir de allí. Entonces, ¿cómo lo hago, tío? ¿Qué va, tío? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo hago eso, tío? A ver. ¿Cómo demonios hago eso para que... Hombre, lo suyo sería meter, por ejemplo, al... Al amigo. No sé si funcionará. Por aquí. Vale. Y ahora... Ahora es cuando me lo encuentro de cara. Vale, por aquí. A ver, en paz, hostia. No sé si voy bien por aquí. No tengo ni idea. Mierda, mierda, mierda. Me he liado. ¡No! Maldita sea, tío. Pero, pero, ¿dónde...? Es que me lío, tío. Vaya mierda. No, no. A ver. Gracias. Pero... Creo que no íbamos mal, ¿eh? Problema es que no sé qué recorrido es, tío. Es un puto lío. O sea... Me lo tengo que aprender de memoria. Además, no tengo ni puta idea de dónde me lo he encontrado antes. Bueno. Lo suyo... Es ir aquí a la derecha, derecha, izquierda, a la próxima a la derecha. Es que no... Eso es complicado, ¿eh? O sea, se está volviendo un poco complicado el asunto, tío. Vale. Vamos a hacer otra vez la misma estrategia. Vamos a dejarlo aquí. Que toque las pelotas a otro. Bueno, aquí no sé si es buena idea, ¿eh? Ahora que lo pienso. Bueno. Derecha. Ahora derecha. Derecha. ¡Gol! ¡Maldito! Pero, pero, ¿qué cojones que haces aquí? No puede aparecer en distancias estrechas. ¿Qué cojones significa eso, tío? Ah, además es una mujer. O sea, esta es la doctora, tío. A ver, tío. Pero, ¿cómo cojones me puedo aparecer aquí, tío? Además, no he entendido eso de que no pueda aparecer en estancias estrechas. Coño, si es lo único que hace. Supongo que se refiere a dist... No sé. Hostia, vaya caca, ¿eh? Bueno, probaremos de... Ir por aquí. Y en lugar de ir por aquí, que es donde siempre aparece. Será ir por aquí. Hacerle la 12-13 por aquí debajo. Aunque yo no lo veo, ¿eh? No lo acabo de ver. Hostia, pero... Hostia, agüita con el tema, ¿eh? Es complicadillo ya. Yo creo que lo estábamos haciendo bastante bien. Yo creo que lo estábamos haciendo bastante bien. Pero no lo suficiente. Entonces, vamos a aplicar esto aquí. Ahora me aparece ahí. Ahí, joder. Vale, 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 vale. Bueno, en parte está bien aquí. O sea que... Ahora es cuando me aparece aquí al lado. Vale, lo tengo detrás. ¡Ah, de puta madre! Hostia, me estoy hartando ya, ¿eh? Hostia puta ya, tío. Coño. De verdad, hacerlo una olla otra vez de cansa, tío. Joder. ¿Y ahora por qué cojones me apareces en el puto culo, tío? No, tío. Esto es aleatorio, o sea... Es aleatorio. O sea, esto no me jodas, tío. Vale, está ahí. A ver, por aquí. No, tío. Pero a ver, no me... Pero... No, aquí no es, tío. Vamos. ¡Bien! Vale. Se me acaba de rayar el juego, ¿no? O sea... Hostia, tío. En serio. O sea, se me ha bugueado. Se me ha bugueado completamente, tío. O sea, se me ha quedado pajarito el juego ahora mismo. No me hace nada. Vale, pues ahora nos vemos, gente. Pues ya estamos aquí, gente. He tenido que... Bueno, cerrar el juego a la brava. No se me había guardado nada. He tenido que dibujar el mapa de nuevo. Y aquí estamos de nuevo. Venga, vamos a intentarlo. Madre mía, tío. A ver. Vamos en paz. Vale, ¿y qué hace eso? No. ¿Qué es eso? ¡No! 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 ¡Hijos de puta! No me hagáis esto, pero guárdame. ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¿Dónde está? Me lo temía. Tío. ¡Va! Pero, ¿dónde coño es? Es que no tengo ni idea. Vale, es aquí. ¡Hostia, gracias a Dios, por favor! ¡Gracias, gracias, gracias, gracias! Me ha guardado, al menos, tío. No sé qué he hecho. ¿Qué he hecho? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué teclado es este? O sea... Ah, vale. He abierto esta puerta... Y hay otra ahí. ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Y qué he hecho? Vamos a mirar. Vale. Vale, se ha abierto eso de ahí. Joder, como me ha costado, tío. Me ha costado mogollón. Tal vez haya editado incluso... Bueno, no sé si he editado nada. Bueno, es que ha habido un poco de lío hasta mí. Para mí, ahora, porque entre que se ha cortado el juego... No sé qué voy a salvar de lo de antes. A lo mejor ha habido un corte y ya está. No tengo ni idea. A ver. A ver, un segundo que tengo que contar. Vale, 25 minutillos, creo que... Vale, vale. A ver, vamos a continuar con esto. Hay una parte más cabrona, tío. Bueno, ¿cómo se nota que es la última? Creo que es la... Parece ser la última parte del... Porque si esa es la doctora... Joder, que bien se lo pasa a ella misma, ¿eh? O sea, a falta de víctimas ya... Pues, qué mejor que experimentar consigo mismo. Ojalá hubiera empezado por aquí. Ah, muy puta. Vale, aquí tenemos una palanca, por lo que veo. En un... Nunca mejor buen sitio he encontrado. O sea, ahí... Va de puta madre para que te pille. Esa palanca... Ahora viene esto. Vale, aquí tenemos esto, tío. Esto no... Esto sigue por aquí. Vale. Bien. No, iba a decir que no haya palanca aquí, porque... Y aquí hay un... ¿Qué es esto? ¿Veis que aquí no se me marca una pared? Esto parece una puerta o algo, tío. Bueno, en realidad no lo sé, no tengo ni idea. Uf, vaya zona más liosa, tío. Madre mía. Vale, aquí solo hay esta palanca ahí al fondo. Y mucho me temo que... Joder. Joder, eso no se acaba, tío. ¿What? ¿Tendremos que venir hasta aquí a pulsar la puta palanca de Satán, tío? O sea, desde ahí arriba... Ah, tío, ¿qué dices, tío? ¿Pero qué me estás contando? ¿Pero qué os creéis, tío? Que aquí yo soy superman o algo. Bueno, bueno. Pues si no hay otra... Gente, ya veis lo que tenemos que hacer. Ir arriba. Activar la visión. Porque no había ninguna palanca ahí. Bajar con la visión hasta abajo. Madre mía, del amor hermoso, tío. La que me espera aquí, tío. La que me espera es poco aquí. Suerte que me ha guardado. Espero que me guarde de aquí poco. Bueno, no, da igual. Si, total, me voy a morir igual. O sea que... Hay que mirar bien la estrategia a seguir. Antes de a pulsar nada. La putada de eso, obviamente. Pero que lo hace realmente interesante. Es que solo puedas ir con la visión. Porque si no sería muy fácil. ¿Entendéis? Apretar una palanca y ir a la puerta sin enemigos ni nada. Pero claro. Lo hacen el tema de que... Tienes que ir rápido. O sea... El tiempo va más lento. O tú vas más rápido. Depende de cómo lo mires. Para llegar ahí. Porque si no, no tienes tiempo. Y ya veremos si tendremos tiempo con visión. Porque esto está a tomar por culo. O sea... Que veréis. Vale, o sea que es por aquí. A la izquierda. Hasta que no se pueda más. Hasta el fondo. Claro, es que también tienes que ir con el mapa así. Porque si no... No, no, no llegas. Vale. Y al próximo a la izquierda. Y luego... Joder. Bueno, claro. Esto va en función... También podemos ir... Ahora que lo pienso. Buah, tío. Pues que esto... Guau. Esto va en función de donde esté ella. O sea... Podemos escoger un camino u otro. El problema es orientarse. ¿Entendéis? Al final te lo acabas aprendiendo solo. Pero claro, es... Es hacerlo una y otra y otra vez. Bueno, va. Vamos a probarlo. Total. Vamos a morir. Espérate. Pero... No me aparezcas aquí, tía. Hostia, qué susto me ha quedado. No me aparezcas aquí. Es un normal. Joder. Empezamos a tope, eh. O sea, sin poder pulsar la puta palanca, tío. Es que vaya sitio donde me lo has puesto, tío. Lo que no entiendo... Es esto. En distancias estrechas. Supongo que se refiere... A que si yo... Estoy, por ejemplo. A que si yo estoy, por ejemplo. No sé yo. Es que no lo tengo ni puta idea. Vamos a hacer una cosa. Vamos a activar la... La de esto aquí. Aquí. Zorra. Pero, tío. No me aparezcas en la cara, tía. Es que, joder. Es así. Es imposible, tío. Es un puto cheto el puto juego, tío. A mí que no me jodas. Y además es que te mofas de miedo la cara. Diciéndome que no me deje que me acorral, eh, tío. Pero si es que casi me da un beso. O sea, a ver. Hostia, tío. Ojalá sea la última parte, eh. Porque, de verdad. Está un poco aburriendo el tema ya, eh. O sea, ya os lo digo, tío. O sea, un poco vale. Pero es que esto es demasiado, tío. O sea... Madre mía, tío. Vaya troll que está hecho este juego, tío. No sé dónde cojones es. No tengo ni puta idea. Estoy dando vueltas como un retrasado, tío. Mierda, no. Y ahí va bien. Mierda, pero no llego. Me he vuelto a quedar. Me he vuelto a quedar, tío. Me cago en. Pero bueno. Más o menos creo que lo tengo. Más o menos. Creo que menos que más. Pero bueno. Porque aquí nunca se sabe. Te aparece en la cara y... Entonces es cuando no puedes hacer nada. Pero bueno. Todo y perdiéndome he tenido tiempo. Justo, va justo. Pero bueno. Yo creo que... Y además... Haciendo la visión aquí... Eh... Hay que ser rápidos, tío. Dame en paz. Zorro. 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 Lo que seas, tío. Cosa rara. No. No, tío. La madre que me parió, tío. Ya he perdido tiempo. Ya no puedo. Vale, vale. Me da igual. Vamos a intentarlo de nuevo. Es tener... ¿Qué? ¿Qué hace eso? Hola. Hostia, tío. Pero a ver. Me... De verdad. Es que... Es horripilante, tía. A ver. Izquierda. Ahora izquierda. Pero ¿por qué eres tan cabrona, tío? No. Algo... Algo se me escapa aquí y no pillo, tío. La mierda esa, tío. No la pillo. Tiene que haber una forma más fácil de hacer eso, tío. Que no tiene sentido, tío. Es que juega... Pensaba que era aleatorio. Pero no. Es que el juego sabe cuándo tiene que aparecer delante y no. ¿Entendéis? O sea, esto no tiene nada de aleatorio. Vale. He perdido un siglo ya en activar el... Pero ¿por qué me apareces aquí? ¡Joder! Vale. 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 Ahora tenemos... ¿Qué es? Aquí. Aquí. ¿Dónde aparecerás? Vale, vale. Bien, 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 bien. Déjame en paz, coño. ¿Por aquí? Estoy nervioso, tío. Gracias a Dios, tío. Venga, una y dos. Lo que sea, tío. Pero déjame... Sal... Déjame pasar y que se acabe ya esto, tío. No, que va. Que se va a acabar. O sea, espérate. Vale. No cabe más mapa, ¿eh? Aquí. Jajaja. Jajaja. Putada. Vale. No sé dónde cojones voy. Yo aprieto eso, por si acaso. Vale. Vamos, 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 vamos. Mierda, no he apretado. Maldita sea, tío. No he apretado. Hostia, tío. Qué caña me está dando la señora, ¿eh? Corre, no te detengas, ¿no? ¿Qué es que haga? Vaya hija de perra, tío. Me ha encerrado en esta puta línea temporal, tío. Es que tienes el tiempo... Hombre, tienes un poco de tiempo. Tienes un segundo, así que puedes... Reaccionar, pero... Dios, cómo mola esta parte, pero no sé dónde cojones voy. No sé dónde voy. No sé dónde voy. LOL. Hijos de puta, tío. Te pones la palanca ahí. Déjame pasar. ¡Coño! ¡Vamos! Vale, ¿y ahora yo qué? No tengo linterna, no tengo nada, tío. Esto es penumbra, pero vamos. A saco, tío. ¿Qué cojones es esto, tío? Parece... Lava. Brasas. Yo qué sé, tío. La verdad es que es muy loco, es de Doorways, pero muy loco. Uno de los juegos más locos que llevo jugados, tío. Y no exagero. ¿Qué cojones es eso, tío? Uf. No me gusta nada, eh. Ya os lo digo, tío. Eso me recuerda... Esa es la doctora, tío. Experimentando consigo mismo, tío. Creo. ¿Habrá algo más por aquí? No lo sé. Pero no me gusta nada esto, eh. Pero bueno. Abajo. Es loquísimo, tío. ¿Dónde cojones me estoy dirigiendo, tío? Logro desbloqueado. Capítulo 3 completado. Vale. Capítulo 3 terminado. Gracias por jugar. Espera capítulo 4 en doorwaysgame.com. Pues no, porque ya lo tengo. Gente, aquí termina el capítulo 3, digamos, de Doorways. La verdad, un juego que me está encantando. Partes muy locas. Es un juego súper loco. Yo no pensaba que fuera tan loco. Yo sabía que era investigación, un poco de miedo, de screamer y tal, pero es que es súper retorcido. Bueno. Ahora, como siempre me gusta hacer, dejamos un poco reposar y, bueno, un poco. Nada, para vosotros, un segundo. Yo tengo que requisitar un poquito y pasaremos a hablar, no mucho, porque es de la tercera entrega, de ese tercer capítulo de Underworld. Ahora nos vemos, gente. Pues bueno, gente, aquí estamos. Vamos a opinar, vamos a hablar un poco de ese Underworld de la saga Doorways, del capítulo 3. O bien, opinión completamente subjetiva, opinión personal. ¿Qué he sentido? ¿Qué no he sentido? ¿Qué me ha parecido? ¿Qué no me ha parecido? Bueno, pues eso básicamente es lo que vamos a hablar. No mucho, porque ya os digo, después quiero hacer un resumen final de toda la saga, de los cuatro capítulos juntos. Entonces, vamos a centrarnos en este momento, en este tercero. Un capítulo realmente, un Doorways bastante con más balababa que el primero. Un Doorways en que juega muchísimo más con el terror psicológico, ¿vale? Que el primero, el primero también, pero obviamente se nota que ha habido un trabajo excepcional detrás de ese Doorways por parte de ese estudio argentino que es Saibot Studios. Han hecho un cambio a nivel gráfico. No sé si han hecho alguna mejora a nivel gráfico, pero se nota que algo sí, no sé el qué, pero han corregido algo de iluminaciones y tal, que le da un toque bastante, bastante más tétrico que el primero. Todo es que el primero era muy oscuro. Este no es tan oscuro, pero ya os digo, recae, aparte que la atmósfera está muy bien recreada y demás a nivel visual, sobre todo recae el factor psicológico, ¿no? El terror a tú imaginarte, pues todo lo que estaba haciendo esa doctora, ¿no? La doctora Stein, la tercera psicopata que estamos buscando de cuatro. Por eso, son cuatro capítulos, cuatro psicópatas, estamos en la tercera. Que es esa doctora, creo que era alemana, puede ser, no me acuerdo, sinceramente. Que lo que hacía era doctora, cirujana, neuróloga, que lo que hacían es experimentar con personas, básicamente. Y, claro, solo el hecho de imaginarte qué les hacía, cómo los hacía sufrir y tal, eso se te va inculcando dentro. Yo creo que es una buena forma, ¿no? Yo creo que es uno de los miedos que más miedo tengo de tener. El terror psicológico es muy jodido. Es un terror que se te mete dentro, rollo el terror de amnesia, pues más o menos creo que es el mismo. Nivel de screamer, creo que hay más screamer aquí. Hay bastante más screamer también, rollos de sustos y demás. Pero realmente ha sido una experiencia increíble. Una experiencia en que seguimos con el papel de Tomás, Tomás Foster a través de esos sitios tan surreales, ¿no? Esas minas, esas... Luego para pasar a zonas de cloacas, luego a zonas de laboratorios donde ella experimentaba, luego a zonas de túneles inacabables. No sé, yo creo que es un doorway, ese inframundo me ha gustado muchísimo. Además tiene otros elementos muy jugables como nuevos, como digamos, por ejemplo, el reloj para activar las visiones que puedes pasar a través de sitios, ver códigos que no están en la visión normal. ¿Qué más? Hay más enemigos que en el primero. En el primero pues jugaba mucho la sugestión también, aquí también. Pero bueno, en el primero jugaba muchísimo más con la sugestión y lo que no ves. Y constaba de más puzles tipo palancas y colocar cosas en su sitio. Aquí, aparte de, también obviamente que los puzles están... Tienes que oír de enemigos. Es decir, de víctimas de esta señora. O sea, el primero... Creo que nos hemos encontrado a tres, tres pacientes. Cuatro, cuatro pacientes. Entonces, el primero que fue el que iba con eso de las ruedas, que estaba completamente mutilado. Luego el gordaco, ese que la doctora le hinchaba comida, pero por tubos, intravenoso. Y luego había esa muchacha que salió muy poco. Una muchacha que se movía muy raro. Y luego, por último, la misma doctora. Una doctora, ya veis que podéis notar que me da realmente asco. Asco es una historia realmente muy oscura. Una historia muy atrevida de contar en un videojuego. Ya en la película o narración cualquiera. Es una historia bastante atrevida, ¿no? Para sacarla al mercado. Pero bueno, yo creo que, aparte, es lo que busca el juego. Busca este sentimiento de asco. Sentimiento de qué cojones, ¿no? De matarla, de querer acabar con ella. Y poder poner fin, ¿no? El sufrimiento de todas las personas que ha utilizado por sus experimentos. Pero sí que no lo haga más. Yo creo que es un... No sé, es un juego que te va inculcando muchas, muchas historias. Y ves como el personaje de Thomas también va evolucionando, ¿no? O sea, metiéndose en la psique de su asesino. Y comprender, digamos, bueno, de sí. De su objetivo. En ese caso, esa doctora. O el escultor. O el que torturaba. El profesor. Se mete dentro de la mente de esos asesinos. Para darles caza con sus propias medicinas. Como así decirlo, ¿no? Entonces, yo creo que está muy guapo. Muy guapo. Es un doorways, la verdad. Para ser un juego indie está muy bien. A mí me lo he pasado genial. Y... ¿Qué decir más? Pues ya os he dicho. A nivel de historia me ha encantado. A nivel gráfico también me ha encantado. Y a nivel sonoro es sublime. O sea, el nivel de sonido en esos tipos de juegos, como siempre digo, es lo más importante, ¿no? Una de las cosas más importantes es el sonido. Y el sonido es el principal responsable de que yo me levante de la silla más de una vez y os pegue yo los sustos. Porque yo a veces comprendo que los gritos que yo doy dan más susto que no el susto en sí. Pero bueno, el sonido, el apartado sonoro, la ambientación, cómo te mete dentro de esas cuevas, de esas instalaciones, de ese ambiente tan que te falta al aire. Yo creo que es un 10, ya sinceramente. Y sin exagerar, yo les pongo un 10 en ese doorways en general. Pero bueno, sobre todo este Underworld me ha gustado muchísimo. Cómo le han puesto nuevos ingredientes que le han hecho hacer un juego más divertido y más dinámico, ¿no? Más chulo. A mí me ha parecido muy bueno. Muy recomendable por los amantes del screamer, de la intriga, del thriller, del terror, del survival, si queréis llamarlo también. Yo creo que es una buena manera de pasar unas buenas horitas. No es muy largo, ya lo veis. Puede durar, ¿qué? ¿3-4 horas? Y en tu opinión, pues, hombre, está bien por lo que es. Está de putísima madre, al menos desde mi opinión. Y nada, gente, espero que hayáis pasado un rato entretenido. Aquí termino yo de hablar sobre ese tercer capítulo. Ya pasaremos, no sé si seguidamente después de este, que no lo creo, no lo sé. Ya veremos, pasaremos al cuarto. Que se llama The Holy Mountains of Flesh. El último, creo que son las Sagradas Montañas de Carne, si no me equivoco, en la traducción. Y que es el último psicópata, ¿no? Sabemos, al menos yo no sé de qué va. No tengo ni idea de quién buscamos ni quién será. Pero yo con solo el nombre ya me estremezco. Espero, gente, que estéis aquí, que hayáis pasado unos buenos ratos. Muchísimas gracias por el apoyo. Y, por supuesto, no te falta deciros que estáis más que invitados a continuar con nuevas aventuras. O la misma aventura, no sé qué haré. Dentro de los días aquí, en el canal de Sanfo. Muchísimas gracias por el apoyo a la serie, al canal en general. Os quiero. Y nos vamos viendo en nuevas aventuras, gente. Un saludo. Cuidaos. Gracias. 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 Gracias.